¡Hola, hola a todos! Bienvenidísimos una vez más a mi canal. Mi nombre es Vivian Abadía y te doy la súper bienvenida a este canal. Y bueno, hoy les vengo con un video que se los debía. Resulta de que yo había subido un video, y les voy a dejar por aquí, de cómo descargar Instagram Reels con música, pero con la aplicación que había hecho el video, como la ven por acá. Resulta que esa aplicación deshabilitó esta opción, así que ya no funciona. Entonces voy a redireccionar a todas esas personas que están viendo esos videos para que vengan y vean este video. Una manera que encontré súper fácil para que puedan descargar los Instagram Reels con música sin ningún problema, de una manera súper fácil. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, aquí voy a mostrarles, nos vamos a ir al Instagram y vamos a elegir el Reels que queremos descargar con música. Yo aquí me estoy yendo a buscar el Reels y va a ser este. Nos vamos a esos punticos que están ahí abajo y una vez que estemos ahí, vamos a darle a la opción de copiar enlace. Ahorita con este enlace que lo acabamos de copiar, se van a ir a Internet y van a colocar esta página que se llama SnapInsta.app. Yo se las dejo en la descripción para que ustedes puedan entrar directamente. Una vez que ustedes entran en la parte de arriba, van a elegir la opción de Reels, como ustedes ven ahí, y aquí van a pegar el link que copiamos. Y de una le hunden descargar, les va a aparecer un montón como de publicidad arriba, solamente ignoren eso. Y ahí les aparece el video y simplemente van a darle a esa opción que dice descargar. Una vez que le hundan descargar, por ejemplo, en iPhone aparece de esta manera y en la partecita de arriba aparece una flechita donde uno le hunde y ahí puedo ver la descarga que estoy haciendo. Y listo, una vez que la tenga, simplemente le voy a hundir y en la parte de abajo, para poder guardar, ahí estoy viendo el video, me aparece con la música. No la pongo por derechos de autor, pero simplemente me voy a la flechita de abajo y le doy guardar video. Y de esta manera ya voy a poder guardar mi video de Instagram Reels con música de una manera muy fácil y listo. Espero que les haya gustado, que lo intente, que me digan si les sirve, si les funciona. También pueden descargar otras opciones ahí que aparecen en esa misma página y listo. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video.